Le voy a ver a Dante a ver qué cocinamos hoy, qué comemos, ¿eh? ¿Cómo estás, Dante? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo te va? Buen día. Bien, y vos, ¿qué contáis? A mí me gustaría también una chaqueta Animal Print. De Animal Print. Una de elefante. Me gustaría el print de elefante con las orejitas al costado, la trompita en el medio. La trompita, qué linda. Qué linda, qué linda. Qué linda te quedaría. Bueno, Lagarto, hoy tenemos una receta para lucirse. Vamos a hacer una receta espectacular. Vamos a hacer unos panes rellenos. ¿Panes rellenos? Lo vamos a rellenar con un estofadito de pollo que vamos a hacer. Pollo, panceta, choclo, puerro, y va a quedar realmente espectacular. Pero no lo vamos a hacer con la técnica de hacer la masa, ponerle el relleno, cerrar, dejarlo crecer y cocinarlo con el relleno. Sino que lo vamos a cocinar a los panes, después lo vamos a abrir y vamos a hacer el relleno ahí con queso cremoso y estofado de pollo y eso al horno. Va a quedar tremenda la receta. Por eso te digo, es una receta para lucirse la del día de hoy, ¿eh? Y algo que siempre me queda pendiente es porque yo siempre digo, tenemos que activar la levadura antes de utilizarla. Pero nunca muestro cómo la activamos. Fíjate que en este caso, Lagarto, tengo la levadura seca. La seca. Que es un sobre de levadura con 100 centímetros cúbicos de agua. Ajá. Agua tibia, fría. Agua tibia, exactamente. No caliente, Lagarto, porque si el agua está caliente, está más de 40 grados, los bichitos se mueren. Claro. Exactamente. Entonces, para activarla, la ponemos en agua, le agregamos una cucharadita pequeña de azúcar, que no es 100% necesario hacerlo, pero ayuda porque se alimenta más rápido y de esa manera se activa más rápido la levadura, ¿ves? La vamos integrando bien y ahora lo que vamos a hacer es agregar un par de cucharadas de harina, ¿ves? Ah, ahí está. Y ahí se hace como la espuma esa. Exactamente. Y acá va a comenzar a formarse la espuma con la que después vamos a hacer que nuestro pan crezca, ¿eh? Esto es activar la levadura. Sobre todo es necesario hacerlo cuando la levadura está seca. Seca. Si la levadura es fresca, no es 100% necesario que lo hagan. Pero si es seca, sí háganlo porque si no, no crece bien el pan, demora un montón en crecer y vamos a renegar mucho y no vamos a lograr buenos resultados. Entonces, de esa forma se activa la levadura. Bueno, ¿cuánto va a salir esta receta hoy? Mirá, esta es una recetita, Lagarto, que la verdad que no le mezquiné ningún ingrediente. 320 pesos vamos a gastar. Tenemos panceta, tenemos pollo, puerro, choclo, queso, de todo un poquito. De todo. Bueno, ya vengo, Dante, para comenzar a trabajar con los panes rellenos. Qué rico. Lo que vos sabés es que me olvidé, Dante, de preguntarte los ingredientes que ibas a usar. Ah, bueno. Que ibas a usar porque no sé por qué me fui. Fundamental. Me distraje. Te distrajiste. Pero algo te había contado, Lagarto. Sí. Mirá, vamos a utilizar puerro, que ya lo estoy cortando. Sí. Choclo, que también lo estoy desgranando. Vamos a utilizar algo de panceta ahumada. Ajá. También vamos a utilizar una pechuguita de pollo, que la tengo ya en la heladera. Vamos a utilizar la levadura, que la habíamos activado juntos. Queso cremoso y queso tipo cáscara colorada, podríamos decir. Sí, está bien. Porque vienen de diferentes tipos. Usen cualquiera que consigan, ¿eh? Y vamos a utilizar también un kilo de harina y agua para hacer nuestra masa de pan. ¿Cómo se hace para saber si un queso cremoso es bueno? Bueno, mira, es muy buena. Porque yo me he clavado tantas veces. Fíjate que este queso cremoso, Lagarto, es un queso relativamente económico, pero mirá cómo está todo casi fundido ya. Ajá, ¿ese es bueno? Este queso se va a fundir bien. Para lo que nosotros necesitamos va a funcionar perfectamente. Es un queso que está blando. Blando. Hay otros quesos cremosos que cuando uno los aprieta los ve como duros. Duros. Puede ser que sea duro, pero cremoso. Y hay otros que están duros y quebradizos. Sí. Como si fuese una ricota. Ese queso cremoso no se va a fundir bien. No se va a fundir bien. O porque le falta estacionamiento o porque no está bien hecho el proceso de hilado del queso cremoso, ¿eh? Ah. O de elaboración. Esos que son así como pegajosos, que cremosos y se desarman, que te pegan en los dedos. Sí. ¿Es tan bueno eso? Son algunos, son buenos, por ahí le falta un poco más de estacionamiento, los sacan un poco verdes. Ah. También eso hace que baje el costo, pero uno, por ejemplo, puede comprar muchas veces una horma, inclusive, de queso cremoso que le falta un poco de estacionamiento, lo guardás en la heladera y lo dejás ahí un par de meses y después te encontrás con un queso cremoso exquisito. Exquisito. Exquisito, porque le diste el tiempo necesario. Claro. Pero por ahí que te lo vendan en un estado de maduración todavía que le falte algunos meses, hace que el costo sea un poco más barato, tanto para el comprador como para el vendedor, ¿no? Bueno, gracias Dante, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. Y si no le decís al fiambrero que te haga favor o favor, no me decís. No, acá yo no le erro, nunca voy al mercado, el mercado te asesoran, ¿viste? Le pregunto. Exactamente. Voy ahí en la esquinita que tiene de todo. Le decís, ¿por qué no viene Ale? Sí. ¿Qué tanto le gusta la cocina? Es que nos copiamos, yo le copié la receta a Dante y después a Instagram. ¿Con qué estamos, Dante? Mira, en este caso yo estoy preparando ya la masa, que recordemos que tenemos un kilo de harina, unos 600 centímetros cúbicos de agua, tengo el sobre de levadura que lo habíamos activado previamente, 50 gramos de manteca y 30 gramos de sal. Bueno, la técnica para la gente del otro lado que no sabe grumito en la masa, ¿qué podrías hacer? No, 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 grumito en la masa no se van a formar si ustedes amasan bien. Eso, olvídense de los grumos porque en una masa, cuando está bien amasada, grumos no hay, porque los grumos se forman cuando le agregamos agua hirviendo, por ejemplo, a la harina. Entonces hay partes que se cocinan y se forman grumitos. Sí te tengo que pedir que me ayudes, Alejandra, te tengo que pedir que me muevas un poquito los ingredientes que están en la sartén. No, no, ahí está, dejé justamente, Alexandra, la cuchara para que revuelvas un poquito. Este es el salteado. Ahí está, eso, porque tenía miedo que se me empiece a quemar, Alexandra. No, pero usted pide a mi ayuda que a mí me encanta cocinar. Pero no me diga usted, por favor, que me siento grande. Me encanta tratar a la gente de usted. Ah, bueno, está muy bien. Soy muy respetuosa sobre todo. Bueno, ahí está, ese es el relleno con el que vamos a rellenar el pan una vez que esté listo, Alexandra, ¿sí? Tiene pollo, tiene puerro, choclo, panceta y mucho sabor. Así que una vez que tengamos los pancitos listos, le agregamos queso cremoso y directamente vamos a llevar nuestra... No confía en mis habilidades. Nuestros pancitos al horno de nuevo, ¿eh? Bueno, con eso estamos. ¿Usted como cocineros es de probar mientras cocina? Sí, los cocineros probamos todo el tiempo. Sí. Probamos de todos los cocineros. Sí. Sí, no, eso somos... ¿Qué prueba? Somos probadores en eso. Son comilones. Sí. Sí, porque viste que... Este, probamos de todos. Son pocos los cocineros flacos. Ah, eso es verdad. Sí, sí. Eso es verdad. Lo que pasa es que... Todos tenemos algo de pancita por lo menos, la garganta. Y no pícate Darío. Sí, es cierto. No, Darío está en línea ahora, che. No. Sí, Darío está en línea. ¿Condimento? ¿Qué condimento le...? Le vamos a poner sal y pimienta nada más, no mucho condimento porque al ser el relleno de un pan, si lo condimentamos demasiado, sobresalen mucho los condimentos. Entonces tiene que ser un condimento suave. Bien, suave. Muy bien. Te agradezco muchísimo la ayuda. Suave. Como le gusta a usted, suave. Te veo en un ratito. Bueno, muy bien. Qué bien que amasa, ¿no? Sí, muy bien. Che, me llegaron los lápices. Qué parte. Te aclaro que no hay que perderle pisada. Se pare un bollito para ver. Sí. Yo soy fanática del pan. Ah, bueno. Entonces como que esta parte me encanta. Conta, ¿no, Dante? Bueno, mira, de los pancitos que habíamos hecho, que tenían en forma de pan de hamburguesa, podríamos decir, les hice un hueco y les agregué adentro el relleno. Ahora lo que estoy haciendo, el relleno que habíamos hecho con pollo, panceta, puerro y choclo. Bien. Lo que estoy haciendo es ponerle una cucharada de queso cremoso con alguna otra variedad de queso que puedan conseguir, como para darle un toquecito diferente. Exactamente. Se lo agregamos arriba. Fíjate que es bastante queso, ¿eh? Sí, sí. Y este queso cremoso se va a fundir muy rápidamente y se va a meter todo dentro de este relleno que hemos preparado. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es llevarlo un ratito al horno, pero nos vamos sin la tapa para que se funda más rápido, ¿sí? Bien. Lo llevamos un ratito al horno y nos quedamos acá vigilando unos cinco minutitos hasta que se funda todo el queso y en ese momento lo retiramos y le agregamos la tapa. Lo que vi que le agregaste el relleno cuando le sacaste al pan, digamos, la miga. Ah, muy bien, muy bien. Para hacer el hueco y se lo agregaste también al relleno para no despediciar. La miga que sacamos la piqué con el cuchillo y se la agregamos adentro del relleno también como para aprovechar todo. Muy bien. No tiramos nada. No, acá no tiramos nada. Pero nada. Puede ser industrial o también para el hogar. Perfectamente. Mirá cómo se puede ver que ya inmediatamente los convectores que tiene empiezan a fundir y a dorar el queso. Muy buen horno. Qué bárbaro, ¿no? Muy, muy lindo. Qué linda receta y rica receta. Mirá, sin probarlo ya puedo decir que te va a salir rico, Dante. Sí. Bueno. ¿Quién for? For solamente el 6%. Uy, mirá lo que... Acá está, Lagarto, la recetita terminadita. Es linda receta para días de calor también porque podemos ponerle rellenitos frescos, podemos jugar con palta, podemos hacerle salsita si queremos. Qué rico, che. Y divertirnos con estos panes rellenos que lo hemos hecho de una forma completamente distinta el día de hoy. La verdad que tienen un pintón barro. Tan delicioso, Lagarto. Tan muy bueno. ¿Querés que repasemos los ingredientes que se utilizaron hoy? ¿Cómo no? Para hacer estos panes rellenos. Yo te cuento, entonces, los ingredientes que hemos utilizado el día de hoy, tenemos los ingredientes de la masa por un lado, y bueno, para la masa utilizamos harina, un kilo aproximadamente, 50 gramos de manteca, un sobrecito de levadura, 600 mililitros de agua y 30 gramos de sal, Lagarto. Qué memoria. Y después utilizamos una pechuga, unos 100 gramos de panceta, un choclo, dos puerros, y con eso hemos hecho nuestro rellenito para el pollo, además del queso que utilizamos para gratis. Tiene una pinta esto. Está delicioso. Está tremendo. Bueno, gracias, Dante. Gracias, Lindo. Mañana es viernes. Mañana no tenés desafíos, ¿no? Mañana cocinamos lindo, seguro. Ah, lindo. Sí, mañana vamos a hacer un buen plato para fin de semana, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Andate acá en el Mercadito del Cerro y traete algo de ahí. Tenés razón, voy a ir ahí. Claro, traigo ahí.